Va, y tu pinche Sergi Lino, ya vete a la verga wey, no te gusta grabar todo? Grábate las pinches nalgas pendejo, no mames ese wey, que pedo wey, quítate de aquí pendeja Que onda amigos, ya estamos con un nuevo video Y en esta ocasión les voy a enseñar donde esta una ruleta secreta, que pues ya no va a ser tan secreta Porque pues ya lo van a saber ustedes, y bueno pues antes de empezar ya saben dejen su me gusta Cracks, y bueno pues sin darle mas vuelta lo que tenemos que hacer es venir aquí arriba en la parte de la izquierda Donde esta este trofeito, le van a presionar ahí encima, y les va a cargar esto Una vez pues cargándoles esto le van a presionar aquí a la parte izquierda donde esta este como anuncio Ese que dice Pro League Club Open, ahí le van a presionar Pues aquí los va a mandar a una página Bueno ya nos cargó por completo la página, una vez estando aquí adentro van a ir aquí donde dice tienda de puntos Aquí como verán pues ya está el giro de la suerte PMPL, no sé que significa eso Pero pues es una ruleta pues ya no tan secreta porque pues ya lo saben ustedes Aquí pues iniciamos con 20 puntos disponibles ya que pues nos los regala el juego Y aquí nos puede salir pues un traje permanente, un gorro permanente Nos puede tocar también el gorro y el traje pues por un día Y también nos van a dar fragmentos de plata y dos piezas de caja de provisiones Entonces pues le vamos a dar aquí en jugar, cada giro cuesta 20 puntos o sea que tenemos un giro gratis Le damos aquí en jugar Estas recompensas nos las van a dejar en la mensajería del juego Obtuve plata Y bueno cracks ya sé que se van a estar preguntando que como le hacen para obtener más puntos Pues es fácil y sencillo, se van a ir aquí de nuevo donde dice stream Tengo miedo Perdón por el perro que está ladrando Nos vamos a ir a stream Una vez estando aquí nada más le van a dar en cualquiera de estos transmisiones pues le van a dar en ver Y como verán pues ya nos metió una transmisión Y aquí abajo está esta cajita donde obtenemos los puntos Y bueno le presionamos ahí encima Y como verán pues por 5 minutos nos van a dar una caja Por 15 minutos nos van a dar otra caja Por 30, por 60 minutos y por 120 minutos nos van a dar más cajas Que adentro de estas cajas pues nos van a dar los puntos Aquí le damos en recolectar y dice obtuviste 5 puntos Los puntos pueden ser usados para canjear objetos o para jugar el giro de la suerte Le damos en aceptar Entonces pues así van a obtener más puntos para dar más giros en esa ruleta que les enseñé Ya solamente cierran Se van de nuevo a tienda de puntos Si ya les alcanza para otro giro pues aquí dan otro giro Y yo creo que lo más seguro que tal vez en unos días o en unas horas van a meter algunos eventos Y van a poner como objetos que podamos canjear con los puntos para que lo obtengamos permanentemente No sé pero yo creo que si va a salir eso Pero bueno pues mientras ustedes ya saben pues como obtener más puntos para dar más giros ahí en esa ruleta Y bueno eso ha sido todo Puta madre ya vente a la venga Está bien güey pues que tengas bonita noche Luis Ya me voy a guardar Por la madre güey Y bueno cracks espero y no les haya quedado ninguna duda de la ruleta que les acabo de enseñar Eso ha sido todo Pues deja tu me gusta y comparte con todos tus amigos Crack Y ya es todo Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Vámonos perros!